hola qué tal bienvenidos a todos a este nuevo vídeo que he grabado en este nuevo vídeo lo que pretendo es presentarte mi nueva página web o mi blog relacionado con todo el tema de el temible rgpd entonces yo lo que he hecho es a de momento es introducirlo en todos los vídeos en todos los vídeos aparecerá el enlace y tú puedes directamente desde este enlace acceder como veis a mi página web la que he creado y desde este blog pues bueno aquí en este blog tenéis todo 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 todos los vídeos que he estado implementando o subiendo al canal de 12 legal todos los vídeos los tenéis aquí explicados perfectamente y organizados vale lo tenéis todo organizado como podéis ver de manera que podéis ir a los vídeos tanto desde el canal como desde esta página web vale aquí aparte de los vídeos lo que tenéis está pues imagínate pues cualquiera de estos entras en el vídeo 5 el paso 5 y aquí pues lo tienes todo documentado todo escrito por si alguien se aclara más de esta manera así pues tiene siempre las dos opciones puede ver el vídeo y puede verlo aquí en modo escrito por si lo necesita imprimírselo para llevárselo a algún sitio y leerlo primero vale aquí explico exactamente cómo se hacen las cosas igual que en el vídeo pero aquí está todo por escrito vale si tenéis las dos opciones y al final pues hay un enlace al vídeo pues por si quieres verlo entonces nada más mi idea de este vídeo simplemente era presentarte mi nuevo blog o mi nueva web para que la visites y nada la gente ya está empezando a preguntarme por allí cosas estamos respondiendo hay un feedback también en en este blog así que sin más te agradezco que hayas visto este vídeo y bueno te animo que te suscribas al canal y que visites también mi nuevo blog para para que vayas viendo cómo va evolucionando y cómo se va poniendo al día con todas las nuevas leyes y todo lo que vaya saliendo referente a estos temas sin más ya te emplazo a un siguiente vídeo así que un saludo